¡Folclore argentino del bueno! ¡Nuevos, nuevos valores! ¡Javier Brochero! Cautivando al público con su música y su voz que enamora. Javier Brochero. Javier Brochero. Estuvo Javier Brochero de un crecimiento como autor, como compositor y además como intérprete. Javier Brochero, así que las felicitaciones para este querido amigo. Nuestro querido amigo Javier Brochero. Javier Brochero, bienvenido. Bueno el chiquillo, me sorprendió, todos los temas son lindos, no hay uno que sea feo. Javier Brochero. La voz de Javier Brochero. Estás por todos lados Javier, me alegra mucho porque sé cuánto sacrificio le pones, realmente de manera extraordinaria tu laburo. Así que bueno Javier, te felicito. Al cumplir 19 años, el Festival Nacional e Internacional de Dome y Folclore de Jesús María le da su premio de revelación. Es el chico Javier Brochero, lo escuchen, con quien estoy segura que va a ser la revelación del año. Javier Brochero, lo escuchen, con quien estoy segura que va a ser la revelación del año.